... Bueno, buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? La verdad que muy agradecidos con el compañero Santiago Carabin, que es muy bienvenido por el equipo de comunicación popular en su despacho. Santiago, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué tal? Muchas gracias a vos. Bueno, bienvenidos acá a la jefatura. Una jefatura que mirá que ya tenemos algunas imágenes bastante distintas, por lo menos. Estaba viendo ayer que vino Santoro y se sacaron unas polidas allá. Nos prestó un cuadro muy lindo, así que después por ahí podés hacer alguna imagen. Sí, buenísimo. Que la verdad que está muy lindo. Ese cuadro es un cuadro, bueno, nos prestó este artista que grafica mucho de nuestra historia, de la historia del peronismo. Bueno, una historia muy cercana también a nuestra identidad política o mi identidad política y mi identidad como militante político. Yo me formé en el peronismo, milité en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y como siempre digo, nosotros somos militantes que circunstancialmente en algún momento por ahí te toca la posibilidad de ocupar un cargo o una función pública y la tenés que hacer con el mismo amor con el que militabas, con el mismo amor con el que ibas a la básica, con las mismas convicciones, con los mismos valores, te cambia un poco la geografía. Pero la verdad lo que sentís, lo que le vas a poner, el tiempo que le vas a poner y la dedicación que vas a tener es la misma. Santiago, vos sabés que les tocó bailar con la más difícil. Pasó el tsunami, que fue Macri, y aparece la pandemia. ¿Cuánto influyó la pandemia en el plano original que tenía el gobierno, tanto en lo social, en lo económico y en lo político? ¿Cuánto influyó? Bueno, mucho, claramente. A ver, nosotros teníamos pensado un gobierno que iba a tener que reestructurar una deuda que era irresponsable, una deuda impagable, que había tomado el macrismo y que incluso los vencimientos los había pateado. Así que era una deuda que ya estaba defaulteada, digamos, virtualmente, si querés. Pongámosle todos los adjetivos que quieras. Pero en realidad esa deuda era una deuda que se tenía que pagar en unos términos y se terminó reperfilando. Entonces nos lo tiraron a nosotros, en realidad. El reperfilamiento fue, se la pateó al que viene. Eso sumado a las restricciones fiscales propias del gobierno de Macri que había hecho, que básicamente había migrado muchos recursos y capacidad tributaria del Estado Nacional, había migrado de los sectores populares, de los sectores medios, pymes, productivos, la había concentrado en pocas manos. Eso es lo que había sucedido. Y esto fue así. Nosotros lo planteábamos como una denuncia militante, pero cuando uno tuvo la posibilidad de hacerse bien de los números de lo que había sucedido, había claramente a partir del 2017, el macrismo hace reformas tributarias y pequeñas cuestiones que parecen muy técnicas, pero todo eso tuvo siempre una dirección, que fue sacar de un lado y poner en el otro. Sacar de los sectores medios, productivos, y ponerlos en los sectores de la especulación, de la renta, de la timba financiera. Entonces, ¿qué hizo? Que las tasas empiecen a crecer de una forma exorbitante. Y entonces, que la Argentina productiva y generadora de empleo quede en un segundo plano y se imponga la Argentina de la especulación financiera. Y esto fue todo así. Fue todo así. Donde mirás, la gestión del macrismo fue así. Ahora, cuando entraste a la Jefatura de Gabinete, te encontraste con esto, un escándalo. Cuando llegué a la Jefatura de Gabinete, empezamos obviamente a gestionar con esta idea de que íbamos a tener estas restricciones, sumado a las restricciones socioeconómicas, que yo no te tengo que explicar a vos ni a los compañeros y compañeras, sino que esto es bastante sensible y palpable y se entendía en ese momento y se entiende el día de hoy. Una pobreza que crecía, una desocupación que crecía, empresas, pymes, comercios que cerraban, empresas hasta incluso internacionales que se iban del país. Por eso yo suelo decir que hasta incluso el gobierno de Macri ni siquiera favoreció a las grandes empresas. Porque le fue mal a todos. Le fue bien a un grupo de amigos de Macri. Un grupo de amigos de Macri. Al resto le fue mal a todos. Grandes empresas, Arcor le fue mal. A los shopping le fue mal. Le fue mal a todos. Bueno, obviamente a los sectores medios, a los sectores populares, peor. Pero en realidad le fue mal a todos. No fue un gobierno que favoreció un espíritu empresario y de última manera vos podés tener alguna discusión ética o moral y decir me parece que hay que ser más distributivo. Pero ni siquiera eso. O sea, le fue mal a todos. Sí, no pudo... Mauricio Macri, Santiago no pudo mostrar una política de Estado a favor de las grandes mayorías. Esa es la realidad. Ni de las grandes mayorías. Y vuelvo a insistir. Ni siquiera de que vos decís bueno, a estas empresas, grandes empresas, les fue bien. No, tampoco les fue bien. Tampoco les fue bien. Digamos las cosas como son. Entonces, lo que nosotros teníamos era ese cuadro de situación. Ante ese cuadro de situación empezamos nosotros con una ley que es fundamental. Que es la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Es una ley que nosotros logramos votar en diciembre. Eso nos permitió empezar a hacer una política distributiva distinta. Entonces, dimos bonos a los jubilados, bonos en diciembre, bonos en enero, medicamentos gratuitos, la tarjeta alimentar, una política pública para un millón y medio de familias. Impresionante el abuelo de Daniel Arroyo. Impresionante. Impresionante. En muy poco tiempo lo aplicamos. Es decir, empezamos de a poco a tener esta política redistributiva. Y empezamos, una cosa no menor, a bajar las tasas de interés. Entonces, hasta ese momento, una pyme necesitaba ir a financiar, se iba a pedir un crédito al banco, las tasas de referencia eran de 70 puntos. Bueno, hoy son de 24%. Ahí es un trabajo importante del Banco Central nuestro. De una tarea constante de política monetaria, de una tarea constante de política financiera. Es decir, cómo se fue bajando esa curva de tasa de interés y de especulación financiera, porque claramente la prioridad de la Argentina no por Alberto o por Cristina, la prioridad nuestra, pero no por quienes conducen nuestro proceso político, sino porque los argentinos y la Argentina lo habíamos expresado en las urnas el 27 de octubre. Y el 10 de diciembre empezábamos esa gestión. La cambio de prioridad era, claro, era abandonar una política que favorecía a unos pocos a abandonar un proyecto de país de especulación financiera, donde ganaban solamente aquellos que especulaban y ese espíritu rentista, ir hacia un proyecto de producción y de empleo, ir hacia un proyecto que se preocupe por los que trabajan y por los que producen nuestro país. Entonces, ese era el cambio de prioridades. A partir de esta ley de solidaridad social y reactivación productiva empezamos a generar los instrumentos de política pública, las herramientas para empezar a poder hacer ese camino. Y ahí, sobre la crisis que veníamos, sobre la crisis del macrismo que veníamos, se montó la crisis de la pandemia. Entonces, nosotros estamos en una crisis sobre otra crisis. Ahora, hablando de esto, de la crisis, hay mucho... Yo siempre lo llamo seres miserables y canallas, pero yo me hago responsable de estas palabras. Y hay un sector de dirigentes políticos de la oposición, Santiago, que la pregunta es si vos creés que hay un sector de política de la oposición que quieren desestabilizar. Patricia Bullrich, yo te pongo nombres propios, Patricia Bullrich, Wolf, y que hacen política berreta con el tema de la pandemia. Como que el gobierno se enamoró de la cuarentena, bla, 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 joconeando estas marchas. Si hacen política electoral en un momento donde la gente está muy angustiada y le reclama otro tipo de responsabilidad a la dirigencia política, no tengo duda. Yo creo que ahí ellos están en un camino que yo no lo comparto en absoluto. Puedo disentir en ideas, puedo disentir en proyectos del país, puedo disentir en políticas, obviamente, pero hoy estar haciendo política electoral, tratando de ver cómo capturo ni siquiera dos o tres titulares de diarios, un zócalo en algún programa, en un noticiero. La verdad que eso habla muy mal, muy mal de esa oposición, que tiene una mirada muy sesgada sobre lo que está sucediendo. No, no saben nada de lo que es una guardia hoy en el conurbano bonaerense. No tienen idea. No saben nada, no tienen claro lo que está pasando. No tienen territorio. No, pero no tienen claro, ni siquiera, no digo que ellos mismos, pero ni siquiera se ocupan de conocer qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa con nuestros enfermeros, con nuestras enfermeras, con los hombres y mujeres que se levantan a la mañana, arriegan su cuerpo, van, enfrentan la pandemia. No saben eso, ¿no? ¿Cero empatía? Sí, empatía y conocimiento y voluntad y vocación de entender cuál es el sufrimiento del otro, qué es lo que está padeciendo, cómo colaboro. En general, cuando pasan este tipo de cosas, lo que uno espera es que, es decir, bueno, vení, che, me arremango y decime cómo colaboramos, cómo sacamos esto adelante. Bueno, lejos de eso, lo que hace una parte de la oposición, que no es todo, tampoco me gustaría ser injusto con eso, pero una parte de la oposición, lo que plantea o lo que busca es eso, es estar más pendiente por un zócalo de un programa de televisión que realmente por promover ideas nuevas, novedosas o miradas distintas sobre lo que se está haciendo. Me parece que en ese sentido la Argentina va a avanzar de todos modos. Va a avanzar de todos modos. A pesar de ellos, a pesar de ellos, la Argentina va a avanzar. Porque el coronavirus va a pasar, va a pasar en el mundo, va a pasar en la Argentina. Bueno, nosotros decíamos esto y no teníamos vacuna. Imagínate ahora que vamos a hacer la vacuna para la Argentina y para Latinoamérica. No sabés cómo están, ¿eh? Por eso, imagínate que ahora que nosotros tenemos, nosotros sabíamos que en algún momento el virus iba a pasar. Ahora que tenemos vacuna, ya tenemos más certeza de que el virus va a pasar. Y vamos a tener una cosa que es fundamental. En el mismo momento que los países ricos estén accediendo a la vacuna y se estén vacunando, la Argentina, y gracias a la Argentina, el resto de Latinoamérica también se va a estar vacunando. En simultáneo. En simultáneo. Y eso no es menor. Eso es parte incluso de una globalización positiva en ese sentido. La globalización de la ciencia y la tecnología evidentemente es algo positivo para nuestras sociedades. No así la concentración y la globalización financiera. Pero sí la globalización de la ciencia y la tecnología, la globalización del conocimiento evidentemente es una herramienta que quizás instale otro tiempo. Otro tiempo. Y el tiempo que nos toque vivir para adelante sea un tiempo de mucha más armonía. Esperemos todos. Esperemos. Esperemos. Vos sabés que hay un director de la oposición, de dirigentes políticos de la oposición, que no son todos, eso está claro, que se acoplan también a un sector también de los medios de comunicación. Y en este punto te quiero plantear qué opinión tenés de lo que hace el Poder Judicial, por ejemplo, no respetando a uno de los tres poderes como es el Legislativo, y poniendo en riesgo directamente a la República, porque toma una decisión la Cámara de Senadores y por orden del Poder Judicial se frenó una decisión tomada totalmente democráticamente en la Cámara Alta. ¿Qué opinión tenés? Pienso que tenemos que respetar los poderes de la República. Me parece que nosotros tenemos que dar los tiempos necesarios para que los debates ocurran. Me parece que es muy claro lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un proyecto donde no traicionamos el voto de nadie. Yo no te dije pobreza cero y después aumente la pobreza. Yo te dije, la justicia no funciona, hay que hacer un proyecto de reforma judicial. Lo dijimos cuantas veces. En campaña, Alberto Fernández, nuestro presidente, un hombre de la academia que venía predicando esto. Bueno, sin ir más lejos, si uno hasta incluso hace una evaluación de una parte de la oposición, por lo menos habían también, evidentemente ellos también identificaban como necesaria una reforma en la justicia, porque habían presentado varios proyectos, sobre todo el proyecto que más circuló, el de Justicia 2020, donde tienen la firma muchos de ellos. Con lo cual, evidentemente, había una necesidad de reforma judicial. Ahora, cuando el Ejecutivo hace el proyecto, lo envía al Congreso, no es que lo impone. Lo envía al Congreso para que se debata antes de que lo lean los legisladores de la oposición, anticipan su voto negativo y que no lo van a tratar. Eso no le hace bien a la democracia. No le hace bien a la República, en el sentido de, che, acá hay un poder, el Poder Ejecutivo, le manda al Poder Legislativo un proyecto que se debata. ¿Qué se debata? Si hay opiniones para nutrir ese proyecto, bueno, evidentemente... Serán las modificaciones. Ha sucedido en la Argentina, nosotros podemos dar testimonio de que muchas veces la oposición ha perfeccionado proyectos del Ejecutivo y proyectos del oficialismo. Muchas veces ha pasado. No hay que... Eso no es algo atípico en nuestra democracia. Todo lo contrario. Siempre ha sucedido. Entonces, el proyecto del Ejecutivo va al Legislativo, bueno, y una vez que el Legislativo termina de perfeccionar ese proyecto y lo promulga, bueno, tendrá el tiempo los otros poderes de la República, tendrá el tiempo incluso el Poder Judicial para omitir su opinión. Pero me parece que obturar el debate público no es democrático. No es democrático. Vos sabés que, bueno, pero vos sabés que ha sido ellos que se han rasgado las vestiduras hablando de la democracia, de que han sido totalmente transparentes. Bueno, estamos enterando un montón de cosas con la AFI que está acá enfrente y los agentes. Y en ese sentido, Santiago, ¿qué rol crees que tienen hoy estos periodistas? No le quiero poner un nombre propio, pero ya sabemos quiénes son, que están tirando palos, que están poniendo palos en la rueda. Y yo creo que en un punto no hemos sido inteligentes, no hemos sido inteligentes porque salimos con la reforma judicial, la mandamos, es necesaria, pero creo que no hemos sabido informarle a la gente, al ciudadano de a pie, a Oñarosa, de qué se trata, con palabras fáciles. Vos sabés que salimos a hacer una consulta, ¿viste? Yo creo que tenemos que ponernos un poquito más inteligentes en eso, porque si no sabés cómo operan ellos, salen a decirte que la reforma judicial era para meter presa, es para lograr la impunidad de Cristina. Impunidad, sí. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas. Me parece que lo primero es explicar, quizás, cómo una reforma judicial, bueno, evidentemente, también en tu video, vos hacías alguna pregunta de que era, ¿te parece que funciona bien la justicia? Y la mayoría te decía que no. La mayoría, sí. ¿No? Después preguntaba sobre la reforma y no había mucho dato y mucha información. Pero bueno, justamente, a ver, esta reforma judicial lo que propone es generar más herramientas de accesibilidad a la justicia. Es decir, como dijiste vos, Doña Rosa, o que cualquier vecino y vecina tenga posibilidad de acceder a la justicia con mayor velocidad, a partir de que va a haber mayor cantidad de juzgados. y que muchas veces, tantas veces, lo hemos escuchado en los medios de comunicación, de que los juzgados no dan más, de que los expedientes están tapados de expediente, entonces que por eso se demoran las causas, justamente es esto. Este es un proyecto que lo que hace es ampliar la cantidad de juzgados. Entonces vamos a tener mayor cantidad de profesionales, juristas, que puedan dar respuesta con más velocidad a las necesidades de una población, de una sociedad que precisa una justicia independiente, pero también rápida, una justicia que tome decisiones, que tome decisiones no apresuradamente por los tiempos de la política, que tome decisiones en tiempo y forma, estudiando y siendo completamente independiente de la autoridad política, sea quien sea esa autoridad política, sea quien sea. Cuando la justicia, el presidente siempre plantea esto, cuando la justicia persigue los ritmos de la política, entonces deja de ser justa. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros necesitamos mayor que la justicia sea más robusta, sea más independiente, constituya más autonomía y no persiga, y no se persiga en los tribunales la vocación de dirimir cuestiones electorales o políticas, sino que persigan solamente justicia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, claro que en el camino, bueno, hay una disputa de sentido en todo momento. Voces se quiere, el medio de comunicación en el que vos llevas adelante tu tarea con compañeros y con compañeras que también te acompañan, están todos disputando ese sentido y hoy, gracias a las redes sociales, gracias a otro tipo de mecanismos, hay otra forma de penetrar y de perforar en esa disputa de sentido. Pero es una disputa de sentido permanente, esto no existe que en algún momento se gane y esto termine, eso no es así. Acá hay que disputar sentido todo el tiempo. ¿Y qué es esa disputa de sentido? ¿Pellarse con el otro? No, no, no. Pero sí plantear con claridad cuáles son los lineamientos de una idea, de cuáles son los valores que esa idea expresa, cuál es la ética que está atrás de eso, con la honestidad, con la que los medios de comunicación alternativos están abordando últimamente la agenda pública, me parece que eso es muy necesario. Con la gente picando. Les voy a dejar para el último, igual ya creo que estamos casi cerrando, pero, ¿sabés que hay muchos compañeros, compañeras, compañeres, me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta, esa generación, que se preguntan si Alberto, si tendrá por la cabeza Alberto o Santiago Cafiero la ley de medios, si le correrá por la cabeza, si se le pasará por la cabeza, recuerdo que ahí cuando asumió Mauricio Macri lo primero que hizo fue detonar la ley de medios, ir por el AFCA, etcétera, lo que sabemos todos, ¿crees que en algún momento se tiene que volver a tratar? No necesitamos una ley de medios, no la necesitamos, necesitamos rebeldía, a ver cómo sería eso, Santi. Necesitamos rebeldía, lo que haces vos, que se multiplique, necesitamos otras cosas, necesitamos un marco normativo, es mentira que necesitamos un marco normativo. Podemos dar batalla. Seguro, hoy por hoy se está modificando todo eso, creo que la pandemia también va a modificar un montón de conductas, como usar el barbijo, como tomar distancia, como tener alcohol en gel, bueno, también obviamente ha modificado conductas, esas conductas, conductas de consumo incluso, y conductas de cómo me informo, cómo elijo informarme. Tenemos que ser más rebeldes, no necesitamos un marco normativo para dar esa pelea, no es verdad que necesitamos un marco normativo, lo que necesitamos es decisión, necesitamos convicción, y yo creo que está, yo creo que está, yo creo, yo no, yo creo que a veces los marcos normativos lo que hacen es terminar de delinear algo que ya estaba en la ciudadanía, acá yo lo que creo es que nos falta meterle más sociedad, más ciudadanía, más poder popular, y ahí estamos, me parece que eso es lo que necesitamos. Y ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave. ¿Para qué necesitamos una ley de medios? Para multiplicar voces, y vos para qué necesitaste la ley de medios, y vos podés hacerlo tranquilamente, y cada vez va subiendo cada vez más, y cuántos como vos lo pueden hacer, y esa batalla la gana la honestidad intelectual, esa batalla la ganan las convicciones, la gana el trabajo hecho con buena fe, la gana la expresión de ideas, la expresión de propuestas, no la gana un marco normativo, nadie necesita un marco normativo para esa pelea. La anteúltima, Santi. ¿Qué sentiste cuando se ganaron las elecciones el 27 de octubre, y dijiste, guau, voy a ser el jefe de gabinete, de ministros de la nación, ni más ni menos, digo, ¿te sentías preparado para el cargo? ¿Cómo lo vas llevando después de estos casi nueve meses? Mirá, siempre, cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, tiene que llevarlo con mucha humildad, y tiene que estar siempre muy abierto a pensar que no tiene todas las respuestas, sino que por ahí tiene que generar buenas preguntas para provocar dudas y pensamientos distintos. Nosotros estuvimos mucho tiempo con un gobierno que nos prometió a los argentinos y argentinas que si nos comportábamos de tal forma, que si pensábamos de tal forma, que si consumíamos de tal forma, entonces íbamos a poder ser parte de la nueva Argentina. No, esto era una cosa media preformateada que proponía el macrismo, ¿no? Ellos lo ponían en palabras como, o lo conceptualizaban como el cambio cultural que hacía parte en la Argentina. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que ellos, aparte, a partir de eso que te decían, bueno, porque nosotros tenemos que comportarnos ahora, llegó el momento de comportarnos de esta forma, porque fíjense tantas veces que hemos fracasado. Tantos años de peronismo, tantos años de tal cosa, tanto saldo de esto, tantos años de la provincia, todo el tiempo era así. Y me parece que el macrismo le pifió mucho, entre otras cosas, pero sobre todo en eso, en subestimar la memoria, subestimar a un país que tiene un sentimiento profundo por lo popular y sobre todo subestimar a los argentinos y argentinos que nosotros sabemos que nos caímos muchas veces, pero que nosotros reivindicamos todas las veces que nos levantamos. Totalmente, totalmente. Vos sabés que yo siempre digo que la primera que se bañó en humildad y que entendió que tenía un piso, pero también que tenía un techo que no le alcanzaba era Cristina. Lo convoca Alberto, se genera lo que se gesta. Cuando el peronismo está unido, y este es un mensaje que quiero que le des a los peronistas a ver si coincidís conmigo, cuando el peronismo se une, yo creo en lo personal que no hay un partido político en la República Argentina ni en Sudamérica, me atrevo a decir o en Latinoamérica que le gane al peronismo. ¿Crees lo mismo? Yo creo que el peronismo expresa los anhelos de un pueblo y el pueblo peronista, el pueblo argentino, todas las diversidades que podemos contener se expresa siempre siempre en el campo nacional y popular. Que hay veces que somos vulnerables quienes estamos en el campo nacional y popular y nos perforan con información, con información falsa y a veces se repite y eso sucede, ¿verdad? por eso Macri fue gobierno. ¿Cuándo nos desencontramos, Santi? Porque muchas veces esa información falsa hace también que se rompan acuerdos políticos que son básicos para que este equilibrio funcione. Lo que vos dijiste yo creo que es central. Cristina en ese momento la líder de la oposición más fuerte toma una decisión estratégica que es la de consensuemos un proyecto más amplio y ganémosle a Macri. No me conformo con ganarle yo sola porque yo la verdad que no soy de los que piensan que ella sola hubiera perdido. No hago un cálculo matemático. Me parece que en ese sentido la aritmética no tiene mucho sentido. Yo creo que es mucho más potente todo lo otro. Ella considera que había que ampliar y que había que hacer un frente más amplio de lo que era Unidad Ciudadana hasta ese momento. Que había que incorporar al PJ, al peronismo y que había incluso que hacerlo más amplio e incorporar el Frente Renovador y que incluso hacerlo más amplio e incorporar a Pino Solanas. O sea, digo, esta visión y quien ejecuta tácticamente todo eso es Alberto. Entonces esto nosotros al final te voy a terminar medio con conducción política de Perón. Claro, todo me lleva a mí ahí, perdóname. Pero es así. Pero es visión estratégica y ejecución táctica. Totalmente. Esto es lo que no le oyó Durán Barba. Totalmente. ¿Tiene el celular encriptado Santiago Cafiero? No, tengo el de siempre. Tienes el de siempre. Sí, Santiago. Gracias. Bueno chicos, ahí la palabra del jefe de gabinete de ministros, gran compañero peronista, Santiago Cafiero. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!